Una melodía llamada la madre de todas las cumbias Una melodía para mi gente, de hoy nos acompaña De Transfiguración que es en su baile Vamos a bailar la cumbia La cumbia San Juan A la manera de sonido de fascinación Vamos a empezar a agarrar pareja Cumbia Samuelsen de Transfiguración Venga para acá Venga para acá Fasinación Hazme Nada de la banda que nos acompaña Vicente Guerrero Hoy presentes Es el vidado Venga los violines Venga los violines Cumbia De las cumbias A la más ganada en todo el mundo Esa noche para ustedes Bien Fascinación Ruta 27 Excel de sabor Ahí viene la curva, ahí viene la curva Ajá La cumbia San Juan Para los viejitos La cumbia San Juan Para los viejitas Ahí te habla Cumbia Cumbia San Juan Cumbia San Juan ¡Bien! ¡Fascinación! ¡Echale, gorda! ¡Echale, compadre! ¡Qué serio, qué serio, eh! ¡Fascinación! ¡Qué bonito baile! ¡Vamos a mandar saludos! ¡No se asusten, no pasa nada! ¡Toda la banda de la HP! ¡Atención a su llegada! ¡Esa noche como no esperé! ¡Ya llegó el chaparro y sale! ¡Ya llegó la hechera! ¡Oye siempre, toda la banda presenta! La cumbia zapoesana ¡Ajá! Para los viejitos ¡Ahí va para todos mis antonios! La cumbia zapoesana ¿Cómo se llama? Para las viejitas ¿Cómo se llama? ¡Ahí va! ¡Sabor! ¡Váidalo! ¡Ya viene Alberto Pedrosa! ¡Un dios! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La dinastía perea! ¡Fascinación! ¡Eche de sabor! ¡Ajá! ¡La banda sonidera! ¡Ahí va! Desde el Peñón de los Baños La dinastía perea Manuel perea Manuel perea ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Ah! La cumbia es el ramal de todo el mundo La madre de todas las cumbias La cumbia zapoesana ¿Para quién? Para los viejitos ¿Ah sí? La cumbia zapoesana Esta noche para Fronda Para los viejitas Cabezas Cochi Para la banda de los peligrosos Toda esta fascinación Oro Guerrero del Fas ¿Cómo te ríes? 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 ¡Sorríe, cabrón! ¿En serio, eh, señora? ¡Échete mi ronda! ¡Eh! ¡Cumbia! La cumbia se fue sana Para los viejitos La cumbia se fue sana Para las viejitas Otro cachito Para la banda de los ganeos A la figura 5 que nos acompaña La cumbia se fue sana Para los viejitos La cumbia se fue sana Para las viejitas Ahí va Échame esa cumbia para atrás Sabrosa que nos dice Échame esa cumbia para atrás Sabrosa que nos dice Último cachito